Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video En este video vamos a hacer uso de la técnica de Feynman para evaluar la siguiente integral Tenemos una integral definida que se va a evaluar del 0 hasta 1 Y en el integrando tenemos x por el logaritmo natural de x elevado a la 100 Todo esto por un diferencial de x Bien, antes de comenzar a evaluar esta integral vamos a analizarla un poquito Miramos que el x y el logaritmo natural de x están elevados al exponente 100 Ese número 100 es un exponente relativamente grande para una integral Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, vamos a reescribir esta integral de la siguiente manera Esto va a ser igual a la integral desde 0 hasta 1 Como estos dos números están multiplicando, entonces yo puedo escribir x elevado a la 100 Multiplicado por el logaritmo natural elevado a la 100 de x por un diferencial de x Bien, para comenzar este desarrollo vamos a hacer lo siguiente Nosotros vamos a hacer uso de otra integral y vamos a hacer uso de esta integral para evaluar esta integral La integral que vamos a utilizar es la siguiente Nosotros vamos a evaluar la integral desde 0 hasta 1 de x elevado a la n por un diferencial de x Esta es una integral directa Sabemos que este tipo de integrales se le suma una unidad al exponente Y luego su resultado se pone en el denominador Entonces tendríamos que esto es igual a x elevado a la n más 1 Dividido entre n más 1 Y también la vamos a evaluar desde 0 hasta 1 Listo Al aplicar el límite superior nos quedaría 1 elevado a la n más 1 Va a ser igual a 1 Al aplicar el límite inferior sería 0 Al n más 1 nos va a dar 0 Por lo tanto, únicamente vamos a reescribir el resultado del límite superior Tenemos la integral desde 0 hasta 1 De x a la n por un diferencial de x Entonces quedamos que esto es igual a 1 Dividido entre n más 1 Listo Bien, entonces aquí vamos a hacer lo siguiente Vamos a aplicar la derivada del lado izquierdo y derivada del lado derecho Pero lo vamos a hacer derivando con respecto a la variable n En este caso es el exponente que tengo aquí en x Y acá viene siendo esta n Es decir, vamos a calcular la derivada con respecto a n De la integral desde 0 hasta 1 De x a la n por un diferencial de x Como yo calculé la derivada de un lado También voy a calcular la derivada del otro lado La derivada con respecto a la variable n De 1 dividido entre n Más 1 En este caso n viene siendo como Un parámetro que estamos tomando Ok Fíjense bien que es lo que pasa Como yo aquí tengo primero una derivada Y luego tengo Una integral Yo puedo intercambiar las operaciones Es decir, yo puedo escribir primero La integral desde 0 hasta 1 De la derivada Con respecto a n De x a la n Por un diferencial de x Y esto va a ser igual a lo que tenemos del lado derecho La derivada Con respecto a n De 1 dividido entre n Más 1 ¿Se dan cuenta como yo puedo intercambiar las operaciones? Muy bien Entonces Como estamos derivando con respecto a n Aquí vamos a aplicar el teorema de la derivada De esta forma Por ejemplo Si vamos a calcular la derivada Con respecto a la variable x De un número a Elevado a la x Entonces esto es igual A a la x Por el logaritmo natural de A Eso significa Que lo que tenemos aquí En esta derivada Va a ser lo siguiente Tendremos La integral Desde 0 hasta 1 De la derivada Lo que tenemos aquí Que sería X a la n Por el logaritmo natural de x Por un diferencial de x Listo Si derivamos del lado derecho Vamos a tener Menos 1 Dividido entre N más 1 Elevado Al cuadrado Listo Llegamos a esta expresión Apervítenme Dejenme voy por mi borrador Ok Que es lo que vamos a hacer Aquí nuevamente Nosotros vamos a volver A derivar Lo que tenemos En el integrando Del lado izquierdo Y también lo que tenemos Del lado derecho Es decir Vamos a calcular La integral Desde 0 hasta 1 De la derivada Con respecto a n De lo que tenemos En el integrando De x a la n Por el logaritmo natural de x Por un diferencial de x Esto va a ser igual A la derivada Con respecto a n De menos 1 Dividido entre N más 1 Elevado Al cuadrado Vamos a aplicar nuevamente Esta derivada Entonces Del lado izquierdo Vamos a llegar a lo siguiente A la integral Desde 0 Hasta 1 Como estamos derivando Respecto a n Logaritmo natural de x Y diferencial de x Permanecen constantes Entonces Volvemos a obtener La misma derivada Que sería x a la n Multiplicado Por el logaritmo natural de x Como aquí ya tengo yo Un logaritmo natural de x Tendríamos Logaritmo Al cuadrado De x Por un diferencial de x Esto Sería igual A la derivada Lo que tengo Del lado derecho Que será Menos 1 Por menos 2 Dividido entre N más 1 Elevado Al cubo Listo Si se dan cuenta Que es lo que estamos haciendo Si se dan cuenta Aquí llegamos Al logaritmo natural de x Acá llegamos Al logaritmo Al cuadrado de x Es decir Al derivar nuevamente Se sumó uno Al exponente Y acá Que nos quedó Menos 1 Y menos 2 Y se volvió a sumar Otra unidad Al exponente Que pasaría Si volvemos a calcular La derivada Del lado izquierdo Y la derivada Del lado derecho Tendremos lo siguiente Voy a escribirlo aquí Tendremos la integral Desde 0 Hasta 1 De la derivada Con respecto a n De lo que nos queda En el integrando Que es x a la n Por el logaritmo Al cuadrado De x Por un diferencial de x Esto será igual A la derivada Con respecto a n De lo que nos quedó Del lado derecho De menos 1 Por menos 2 Dividido entre N más 1 Al cubo Listo Ok Si derivamos Lo que tenemos En el integrando Vamos a llegar a lo siguiente La integral De la integral Desde 0 Hasta 1 De x A la n Por el logaritmo Natural de x En este caso Ya sabemos Que se le va a sumar 1 al exponente Al cubo Por un diferencial de x Esto será igual Esto será igual A menos 1 Por menos 2 Por menos 3 De n Más 1 A la 4 Ok Entonces Que es lo que estamos Mirando aquí Que lo que tenemos Del lado derecho Podemos escribir De la siguiente manera Aquí voy a escribir Únicamente lo que tenemos Del lado izquierdo La integral Desde 0 hasta 1 De x a la n Por el logaritmo Natural de x Elevado al cubo Por un diferencial de x Esto que será igual Esto será igual A menos 1 Elevado Al cubo Aquí nos quedaría De esta manera Estamos factorizando Este menos 1 Por 3 factorial Que es este número Nos quedaría aquí Dividido entre N más 1 Elevado A la 4 Ok Que es lo que estamos Notando aquí Que cada vez que derivamos Se le va sumando Una unidad A este exponente Al igual Que a este n más 1 Y este exponente Coincide con este exponente Y con este número factorial Entonces ¿Qué pasa si sustituimos N por 100? ¿Se dan cuenta? Esta expresión O esta integral Yo la puedo llevar fácilmente A esta integral Si derivamos nuevamente Hasta llegar A este exponente A 100 Es decir Podemos tener lo siguiente La integral Desde 0 Hasta 1 Si yo sustituyo N por 100 Vamos a tener lo siguiente X Elevado a la 100 Por El logaritmo natural Bueno vamos a escribirlo De la siguiente manera Por El logaritmo natural de X Elevado A la 100 Que es lo que tenemos En esta integral Por un diferencial de X Esto es igual A menos 1 Elevado a la 100 Ya que este exponente Coincide con este exponente A la 100 Por Este número Coincide con este exponente Es decir Nos quedaría 100 Factorial Dividido Entre N Este N Ya lo estamos escribiendo por 100 Nos quedaría 100 Más 1 Elevado Si se dan cuenta Este exponente Es una unidad más que Estos exponentes O estos números Entonces nos quedaría A la 101 Y listo Por lo tanto Vamos a escribir La integral Desde 0 Hasta 1 De X a la 100 Multiplicado por El logaritmo natural de X Elevado a la 100 Por un diferencial de X Va a ser igual A calcular este valor Este valor Lo podemos introducir En una calculadora Wolfram Alpha Y nos va a dar Un aproximado de 3.4162 Por 10 Elevada a la menos 45 Y listo Este sería el resultado De evaluar Este integral Definida Haciendo uso De la técnica De Feynman Se dan cuenta Es un integral Bastante interesante Y sobre todo Que nos apoyamos Con esta integral Auxiliar Para poder evaluar Ese integral Nos dejo un momentito En pantalla Para que revise En el ejercicio En el ejercicio Cualquier duda Comentario Sugerencia Va a ser bienvenido Aquí veo que no se acasa Mostrar bien este valor Entonces lo voy a poner Aquí abajito Sería 3.4162 Por 10 A la menos 45 ¿Qué es lo que está Después de este símbolo? Listo Este sería el resultado Muy bien Por este video Sería todo Muchas gracias Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias!